Un músico porteño desesperado por el robo de su guitarra, que dice es única, en nuestro país se está ofreciendo una recompensa para quien la recupere. Molesto por la delincuencia que a diario se registra en las puertas del local en que trabaja, tomó esta desesperada decisión. No logra el mismo sonido, por más guitarras que ha probado nada. La de él era única, de edición limitada de origen yugoslavo, adquirida en Chicago y ahora robada en Valparaíso. Rolando está desesperado, tanto que hasta recompensa ofrece a quien le devuelva su guitarra. Depresivo, angustiado, en eso estoy. El sábado pasado dejó a su fiel compañera al interior de su vehículo, estacionado en calle Freire, frente a la tienda de música donde trabaja. Fueron más de cinco minutos cuando le abrieron el auto y le robaron todo, un disco duro con toda su música, un computador y su querida guitarra. Rolando está destruido y nosotros como banda, o sea, es súper fuerte igual porque a veces quizá la gente no lo puede entender. Digamos, le robamos una guitarra nomás, no va más allá de eso, o sea, es un sonido, es una historia que detrás... En verdad en Valparaíso hay mucha delincuencia en esta calle en las tardes, nosotros nunca nos había pasado que nos hayan robado aquí en el auto, o sea, a metros de nosotros. Y así nos relataba sobre la delincuencia que acecha el sector Pedro Montt con Freire cuando la entrevista fue interrumpida. Señora, señorita, por favor, señorita, por favor, hay gente que está simulando un delito, un robo. Lanzazo en el mismo lugar donde sufrió el robo de su guitarra, esta vez un celular y dinero sustraído a una transeúnte. Le robó plata, me sacó la cartera, me sacó el dinero, me pilló así, nula, estaba pasando la calle y me pilló, se acercó mucho a mí. Acusados ellos como los autores del lanzazo, quedaron detenidos, recuperado el dinero, lo mismo que Rolando espera pase con su guitarra. Juntos te estaba diciendo, claro, que la delincuencia aquí, nosotros somos uno más, si eso es así. Ya no puede ni dormir pensando cómo recuperar tan valioso instrumento único que entregaba el sonido característico a su grupo, la turfa porteña. Oh, sí, es complicado, sueño con mi guitarra y sueño con los videos, todas las tocatas que hicimos, ha sido mi regalona. Lo que te dije que es una guitarra muy independiente, trae ritmo incorporado y trae una pedalera, multi-efecto incorporado ahí mismo. Han organizado una verdadera campaña por redes sociales para dar con la guitarra, y tanto que se había resistido a venderla, por más dinero que le habían ofrecido nunca quiso, su valor incalculable. Me habían ofrecido comprar la guitarra y más allá de la plata, nunca la quise vender, durante estos 10 o 15 años que la he tenido, nunca la quise vender, no la vendo, o sea, me la robaron. La recompensa, la verdad es que suena medio feo, muchos me dicen, oye, pero sí, voy a ofrecido, es un esfuerzo entre todos y vamos a pagar 500 mil pesos el que nos entregue el disco duro, la guitarra, el computador. 500 mil pesos a quien le devuelva el disco duro, su computador y especialmente su querida guitarra, que sin ella su música no es la misma. 500 mil pesos a quien le devuelva el disco duro, su computador y especialmente su querida guitarra, que sin ella su música no es la misma. Google Y Y